Buenos días, buenos días, buenos días, son 6.22, buenos días a todos, los saludos a John Mario López, cómo lo pinto, gracias por seguir mi canal, gracias por estar ahí, siempre, siempre lo diré, ahora somos 2.640 personas, muy, muy agradecido con esas personas, feliz descanso, viernes santo, hoy estamos ya descansando después de alguna actividad, recuérdense, en YouTube, las personas que les gusta este tema o están vinculadas a este tema de las pinturas, a este tema de los acabados, de los recubrimientos, cualquier pregunta que ustedes me hagan en mi canal de YouTube, cómo lo pinto, cómo lo pinto, y más, y recuerden que el más es de muchas otras cosas que yo he vivido, fui bombero de la ciudad, sufrí de depresión fuerte, también hablo de ese tema, hablo de la visa, gracias a Dios tuve la oportunidad de estar fuera del país y tener la visa americana, la canadiense, bueno, me hacen muchas preguntas, gracias a Dios, muy contento, esto me apasiona, si esto no me gustara, no lo haría, porque lo hago en esos momentos gratis, me hicieron 3, 4 preguntas, cómo llegan las preguntas, hacen comentarios en YouTube, en Gmail, lógicamente en YouTube hacen el comentario, en el video, y me llega, por ejemplo, en estos momentos, que covalente se refiere a regular el pH, ya me están haciendo preguntas demasiado técnicas, yo siempre les he confesado, no soy un químico, no soy un formulador, soy un aplicador de pintura, un asistente técnico de pinturas, que me formaron en equipos de aplicación, en solución de problemas, en disolventes, en pinturas, en tipo, en cómo pintar todo, otra persona me pregunta, que él está usando 3 componentes para pintar maderas, las 3 proporciones iguales, ya le voy a hacer un video, eso no lo conozco, en Colombia no existe, 8 a 1, más 1 de disolvente, las catalizadas, o 4, 1, 2, los poliuretanos, que ahorita lo explico, otra persona me pregunta, que si el dióxido de titanio sobre una placa refleja la luz de un flash, ya le investigué, ya, me apasiona es porque tiene que ver con mi tema, no me voy a involucrar, voy a hacer unas conferencias muy, muy someras, pero sé que a la gente le sirve y le interesa, y una persona de Medellín, me preguntó, que si el dióxido de titanio sobre una placa reflejará la luz de un flash, yo ya se lo explico, que sí, pero ya se lo explico en un video, porque es un poco técnico para explicar, y otra persona de Medellín, me preguntó, que si le podía explicar, que él está comenzando, cómo pintar un tanque de una moto, con todo gusto, mira, lo que yo no me sé, yo no me lo invento, mira, quería mostrarles mi espacio de trabajo, pues aquí estoy en estos momentos, investigando sobre dióxido de titanio, sobre la pregunta que me hizo este joven, ahora estuve investigando sobre, perdonen que mueva acá la cámara, estuve investigando sobre lo covalente, que es el tema que vamos a tratar, entonces, esta persona me preguntó, una de las cuatro preguntas, vamos a desarrollarla, él me decía, que si cuando hablamos de covalente en pintura, ojo, teníamos que ver con la regulación del pH de las pinturas, entonces, rotundamente le digo que sí, porque yo le voy a explicar, que es supremamente importante el pH en una pintura, los pH en una pintura, es la estabilidad cuando ya se homogeniza, cuando la fórmula termina, cuando el proceso de calidad, cuando se hace la mezcla, recuerden que es mezclar cuatro componentes químicos, como en una licuadora, esto empieza a girar, a girar, entonces está el pigmento, el aditivo, la resina y el solvente, pero si esto no se agita bien, no hay una buena cohesión, no hay una buena dispersión, no hay una buena aleación, los productos o las pinturas quedan mal hechas, quedan sin estabilidad, que la estabilidad es la duración en el tiempo, el almacenaje, porque nosotros tenemos unas tablas técnicamente, cuando maneje la asistencia técnica de esta compañía con que yo trabajé, se manejó una tabla de estabilidades, y la mayor parte eran de 24 meses de estabilidad, en la mayoría de productos, lógicamente, habían productos de 12 meses, y productos de 6 meses, entonces concretamente a esa persona, si tiene que ver esta expresión covalente, entonces que es covalente, realmente investigado, yo no soy químico, yo soy aplicador, más allá, pero me fascina este tema, o sea, me apasiona, decía un familiar mío, que quiero mucho Freddy, lo mencionan en este video, que qué bacano uno trabajar en lo que a uno le gusta, eso me gusta, un talento, cuando uno habla de talentos, que Dios ahora en Semana Santa, es que Dios te dio a ti una virtud, te dio cómo saber hacer algo bien, y yo recuerdo que en la universidad, yo era uno de los compañeros, me decían que yo, era muy bueno para hacer los resúmenes, las ideas principales, de leer un texto, y sacarle la idea principal, y eso a mí me gusta, estas preguntas, son demasiado técnicas, y lógicamente, si cometo un error, el químico que me vea, por favor, me disculpa, me hace la aclaración, la salvedad, pero yo me siento aquí en mi equipo, en mi ordenador, como dicen en España, en mi computador, con un buen internet, gracias a Dios, no me falla, aquí le doy, le doy una buena, aclaro, porque tiene muy mala fama, pero realmente me ha funcionado perfectamente, yo me siento en él, y el resumen yo lo hago en el tablero, de las palabras más fáciles, más sencillas, más lúdicas, para entender químicamente, que es decir, que es decir, covalente, entonces, covalente, químicamente, es una palabra usada, para, lógicamente, la atracción de iones, por ejemplo, hay una figura química, muy interesante, que en el centro tiene la expresión covalente, pero lo que hace es unir, digamos, es un centro, una rueda, pero une, electrones de hidrógeno, y electrones de carbón, es decir, en la figura que encuentras en internet, esto, haz de cuenta que los une, o sea que, lo que quiere decir, es que, la, ser covalente, es que une, es decir, ellos mismos dicen allí, en internet, en Wikipedia, en Google, que, todos los elementos de la tabla periódica, del lado derecho, tienen esa función de ser covalentes, que unen, en una mezcla química, se atraen, es decir, dos átomos, no metálicos, se unen, y comparten un mismo electrónico, uno o más electrones, esa es la palabra covalescencia, pero entonces, normalmente, en el tema de pinturas, la pregunta que me hizo ese seguidor, que si cuando hablamos de covalente, covalente, en pintura, es la cohesión de sus componentes químicos, es decir, la unión, la mezcla, la, la, que ellos se peguen, que ellos se fusionen, entonces, por ejemplo, aquí en internet, hago el resumen, enlaza, enlace entre átomos, enlace entre átomos de disolventes, grasas, azúcares, alcoholes, hidrógenos, o sea que, esto lo que hace la coalescencia, en el término de pinturas, es unir todos sus componentes químicos, claro que tienen cierto, cierta forma, o cierta, de hacerse, puede hacerse por fusión, por ebullición, por presión, por temperatura, o por corriente eléctrica, esta es la manera, de cómo lograr una, ser covalente, o hacer una coalescencia, me imagino que esto se usa, en el 100% de los productos químicos, que se tienen que mezclar, las pastas de dientes, los jabones, todo lo que son líquidos, pero en el caso estricto de pintura, que me preguntaba mi seguidor, si cuando yo expresaba, que cuando vamos a hacer una pintura, se le agregan, ciertos químicos covalentes, que ayudan a la coalescencia, de la pintura, es unir, todos los componentes químicos de ella, esa es la expresión covalente, en lo que llamamos, pinturas, es decir, unión, mezcla, que realmente se adhieran, que se mezclen, eso es lo que, llamamos la coalescencia, en la fórmula de pintura, es decir, y por, digamos que ya, en resumen, es una atracción de iones, eso es todo, lo que es la coalescencia, que realmente ellos, en su composición, se atraigan, y se unan, pero fundamentalmente, 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 cuando estamos haciendo pintura, por eso yo, en la fórmula que tengo, que investigué, lo más importante, para tú, hacer pintura, es el dispersor, es decir, cuando yo tengo acá, y ya sumerjo, digamos, una espátula, digamos, una broca grande, con aspa, y yo ya tengo, los elementos aquí, los cuatro elementos, si yo aquí, tengo un taladro, no sé cómo, lo puedes manejar eléctrico, pero eso tiene que tener, demasiada dispersión, y demasiada fuerza, coalescencia, es, para que sea una, si tú no lo haces, quedan separados, las, lo que llamamos, la resina, lo que llamamos, el pigmento, lo que llamamos, los altivos, que son supremamente, importantes, en la cintura, y su solvente, o su tíner, o su agua, cuando estamos haciendo un vinilo, pero esa coalescencia, eso, lo tiene que dar, la agitación mecánica, si tú no logras esto, no hay coalescencia, no hay unión, de toda la fórmula, y se te dan en la pintura, esa es la coalescencia, entonces, él me preguntaba, si tiene que ver con el pH, si el pH es, que realmente, quede la fórmula estable, en todo sentido, estable, quiere decir que, la fórmula, se va a sostener en el tiempo, va a existir, 24 meses, de almacenamiento, ella normalmente, lo que sufre un proceso, las pinturas sufren un proceso, que se llama, decantación, la decantación, que tiene que ver con la coalescencia, es que hay algunos productos, hay unos pigmentos, muy pesados, y les voy a decir sinceramente, los esmaltes sintéticos, o las pinturas de altos sólidos, cuando hablamos de sólidos, son los, los porcentajes de sólidos, es la carga que tiene de pigmentación, para hacer película, es decir, puede ser la película, en micras, o en mils, 25 micras, y es un mils, esa es la forma en que, vemos un mils, es la forma en que, nosotros podemos medir, pero entonces los sólidos, nos dan este rendimiento, en capa, en grosor de la capa, entonces cuando yo tengo, sólidos por volumen, el pigmento, en su composición, él se empieza a separar, digamos, cae, cae, y lo vas a encontrar, siempre decantado, aquí abajo, y aquí arriba, le vas a ver de pronto, una resina transparente, siempre, siempre, siempre tienes que raspar, con una espátula, muy bien, y desprender, de todos los rincones, todo lo que haya, en pintura sumergida, todo lo que haya, en pigmento, y otra vez agitarlo, y llevarlo otra vez, a su estado original, eso es acoalescencia, y para eso es el pH, de las pinturas, un abrazo, para ese seguidor, o a la que haya contestado, de una manera lúdica, sencilla, no soy químico, lo investigo para ustedes, solamente, siempre lo digo, si una sola persona, observa mi explicación, y me pone la manito, satisfecho, muchas gracias, Dios los bendiga, y feliz descanso.